El mundo de la tecnología brinda una gran cantidad de productos para adquirir, cada uno teniendo una función específica. Y al estar en la era de la innovación en este tema, las compras que reflejan representan alrededor del 50% del total, y más en días de ofertas, o fechas decembrinas, o fechas importantes donde las compras son un poco más excesivas. Así que llegando a este punto, a muchos de nosotros nos ha tocado estar en un dilema sobre el producto que queremos adquirir, ya que puede que tengamos diferentes necesidades. Queremos jugar videojuegos, ver contenido multimedia, o tal vez algo que mejore nuestra productividad laboral. Así que te presento el producto que brinda mayores funcionalidades y que te hará ahorrar dinero, ya que su principal ventaja es el precio en que lo puedes encontrar, aunque si te vas al tope de gama ya estaríamos hablando de algo distinto, pero su precio es muy accesible para las funciones que vamos a ver, ¿ok? Y bien, el producto en cuestión son las tablets. Este producto que desde mi punto de vista inició como un gadget para niños, y que lo podíamos dar a ellos para que se entretuvieran viendo videos, teniendo videojuegos sencillos, se ha convertido en una excelente alternativa para muchas personas debido a su polivalencia. Así que es hora de ver todo lo que podemos hacer con este producto. Nuestro sujeto de pruebas y que puede ser cualquier otra tablet que sea de tu interés, pero en este caso yo lo he estado probando con una Lenovo Tad P11 Pro, que ya cuenta con accesorios oficiales específicos para este modelo, pero igual puedes encontrar los mismos accesorios genéricos para cualquier tipo de tablet, ¿ok? Veremos desde sus funcionalidades más básicas hasta las más rebuscadas sobre lo que podemos hacer. La número uno es simplemente ver contenido multimedia. Las tablets tienen un tamaño más que suficiente para disfrutar de este tipo de contenido, además de que muchas tienen cuatro altavoces y un buen sistema de sonido, que hace que la experiencia sea mucho más disfrutable. Además, las pantallas se pueden conseguir con muy buena tecnología en calidad de imagen, por lo que ver todo ese tipo de contenido multimedia lo harás de manera muy disfrutable y eficiente con una tablet. Redes sociales. Si te gusta estar enterado de lo nuevo o ver los contenidos variados de estas plataformas, las tablets, al tener el sistema operativo al que los smartphones, pues son muy compatibles con este tipo de contenido por lo que podrás ver tus TikToks sin preocupaciones, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Desde esta plataforma no es lo más ideal, pero igual lo puedes hacer, entonces aquí ya tienes otro punto a favor. Número tres, el dibujo. Tengas o no tengas un pen o pluma especial para una tablet, al ser un gadget con tecnología Toast te permitirá sacar tu artista interior utilizando tus dedos o si encuentras el pen especial lo puedes utilizar, creando dibujos o coloreando algunos otros como hobby, aunque también te puede servir para asuntos más serios como una exposición ejecutiva o educativa, conectándolo mediante un adaptador HDMI y en tiempo real compartir tus creaciones o presentaciones con el público que tengas presente o con las personas que quieras involucrar. Número cuatro, cámaras. Si bien no es lo más ideal o práctico, las tablets también cuentan con mínimo una cámara, ya sea frontal o trasera, que te permitirá desde entrar a videoconferencias o hasta guardar recuerdos que, repito, no es lo más ideal, para eso utilizas tu teléfono, pero igual te puede servir más para esas videoconferencias, ya que su cámara es bastante aceptable y como te dije, las aplicaciones más populares también están disponibles en este tipo de dispositivos. Número cinco, videojuegos. Por su tamaño en pantalla, este tipo de contenido también puede ser mucho más disfrutable, ya sea que uses tus dedos, que incluso aquí te puede dar una ventaja, porque podrás utilizar más dedos sin usar tanto espacio de la pantalla, o conectes un mando. Los sistemas Android y iOS ya cuentan con una gran librería de juegos para disfrutar, así que ya sea tu estilo de juego lo vas a poder usar, incluso pudiendo conectar teclado y ratón con un adaptador para que lo conectes mediante USB a tu tablet, también vas a poder jugarlo de esa manera. Ahora que si lo tuyo es tener juegos que requieren mayores recursos gráficos, también ya contamos con los videojuegos, como Xbox Game Pass, que también ya tiene una librería que te permite disfrutar de juegos especiales para dispositivos móviles o tablets, y que si no podrás utilizar con un control, o la propuesta de NVIDIA de GeForce Now, que aquí se enlaza con varias cuentas que tú tengas como Steam, y que puedas utilizar los juegos que tengas ya almacenados y comprados dentro de esto. La única desventaja en el caso de GeForce Now es que los servidores, al ser gratuitos, pues puede que tengas un tiempo de espera para poder acceder al juego un poquito largo, pero que una vez entras, la experiencia va a ser muy buena, y como ya hemos dicho, la pantalla y el sonido que tenga tu tablet, también va a ser muy disfrutable esta experiencia. Número 6, productividad. Con los accesorios adecuados, puedes transformar tu tablet de manera muy sencilla en una laptop, que te permitirá crear archivos, presentaciones, blog, etcétera, de manera mucho más eficiente y fluida, además de que su portabilidad es mucho más accesible, mucho más rápida, porque tampoco pesa lo mismo que una tablet, y te permitirá hacer todo ese tipo de contenidos que harías con una computadora portátil. Y número 7, doble monitor. Así es, si buscas hacer directos, grabar videos, o solo necesitas un seguro monitor, porque el que tienes a lo mejor tiene alguna falla, también con este dispositivo puedes lograrlo, desde tenerlo de forma nativa en su sistema operativo, como las tablets de Samsung, o instalando aplicaciones que te permitan realizar la función, enlazándote a tu red de internet, tu tablet también puede servir como este doble monitor, que tanto necesitas, y por lo cual también puedes inclinarte a comprar este dispositivo. Y seguramente esté dejando de lado alguna otra funcionalidad para este dispositivo, si fue así, déjalo en la parte de los comentarios, no olvides suscribirte, dejar tu like. Pero estas son las que yo utilizo, y por lo cual decidí invertir en ella. Así que, si también en tu lista de deseos, este Guardian, ya cumplió la mayoría de tus necesidades, te recomiendo investigues, el que mejor se acople a tus necesidades, ya sea en estética, en funcionalidad, en cámaras, en accesorios, etc. Y te inclines por adquirir uno de estos productos, ya que yo estoy muy feliz con él. Sin más, espero que este video te haya gustado, te haya servido, que es lo más importante. Y sin más, te veo en un próximo video. Espero que tengas un excelente, un excelente día. Chao, chao.